Estamos de vuelta amigos con más información y ya de vuelta a lo nuestro, a lo del campeonato ecuatoriano de fútbol. Emelec jugará un partido pendiente que corresponde a la jornada número 7 del fútbol ecuatoriano este jueves. 19 horas con 30 minutos en el Capo, el frente al Deportivo Cuenca. Con informaciones del plantel millonario nos despedimos y continúen con las noticias aquí en Twitter. Buenos días. Con equipo completo el club es por Emelec que entrenó en el complejo de Rocafuerte Fútbol Club. Los azules han aprovechado al máximo el descanso por tener a varios jugadores con la selección ecuatoriana. Y en consideración tratar de que el jugador no pierda la actitud de juego, el competir. No lo hemos podido hacer a través de partidos pero sí a través de los entrenamientos, han entrenado muy bien. Creo que estamos en un buen camino y se nos viene ahora una racha de partidos muy duros. Tenemos una competencia dura en cuanto al cronograma que nos toca por haber aplazado estos partidos. El primer rival a vencer será el Deportivo Cuenca por Campeonato Nacional. Y ahora tenemos a Cuenca, un rival duro. Ha sido duro para todos los equipos que han enfrentado. Un equipo que tiene experiencia, que tiene buen juego. Así que bueno, va a ser difícil como todos, como digo así. Inmediatamente el próximo objetivo será dar una buena imagen en la Copa Libertadores. No hemos hablado de eso, no le saco al bulto, pero la verdad ahora lo puedo decir. Hicimos una muy mala presentación internacionalmente. Lógicamente después en el análisis y hablando con ellos, hubo jugadores que nunca habían jugado a Libertadores. Varios de ellos dentro del equipo y dentro del plantel más. Y lógicamente son las primeras armas y como toda experiencia la tienen que ir haciendo ellos mismos. No se la podemos transmitir. Tenemos que mejorar en lo internacional muchísimo. Jorge Villasís, Más Deportes.